Tras el pleno celebrado ayer, el portavoz de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa, ofreció sus primeras impresiones tras lo acontecido en el mismo. Comenzó aludiendo a la respuesta de la portavoz socialista sobre el cierre de la Biblioteca del Silo en los días de fiesta en estas Navidades, tras ser interpelada por el concejal Juan Santos al respecto. Trinidad Moyano afirmó que el año pasado este servicio abrió durante los festivos gracias a la colaboración voluntaria de un colectivo de la localidad, ya que su gestión ordinaria se lleva a cabo por trabajadores municipales que realizan su jornada según el calendario laboral preceptivo. En este sentido, Moyano explicaba que este año no se había ofrecido ningún colectivo para dar este servicio y que, por tanto, la biblioteca permaneció cerrada en los días festivos de la Navidad. El año pasado es cierto que un grupo de voluntarios de tres o cuatro personas vinieron a hablar conmigo y también con la entonces concejala de Juventud y nos plantearon la posibilidad como la biblioteca municipal cerraba y viene así siendo durante muchos años los días festivos y, por supuesto, los días que los funcionarios de este ayuntamiento no trabajan, de ofrecer en la biblioteca del Silo ese servicio de biblioteca. Nosotros nos reunimos con los responsables de la biblioteca, lo estudiamos detenidamente y vimos esa posibilidad siempre bajo la supervisión de los responsables de las bibliotecas municipales. Pero es un servicio de voluntariado. Eso no significa que todos los años nosotros tengamos que llamar a esos voluntarios para que abran la biblioteca municipal. Este año, bueno, pues estas personas no han solicitado este servicio. Por tanto, la biblioteca en los días festivos no se ha abierto. Según de la Osa, esta respuesta de la portavoz socialista ha sido, con mucho, la más peregrina que se ha visto en pleno. Afirma el portavoz de Se Puede que el concejal Juan Santos recogió una demanda que existía entre los vecinos, sobre todo estudiantes, que se enfrentan a exámenes en breve. Mario de la Osa afirma que el año pasado este servicio de voluntariado se prestó por Juventudes Socialistas y advierte que otros colectivos, como el Círculo Podemos, habrían estado dispuestos a haberlo prestado este año. Para de la Osa, Trinidad Moyano debería haber recogido esta demanda y haber mostrado su intención de trabajar para darle respuesta en colaboración con el resto de grupos. Yo creo que la respuesta de la señora Moyano a la pregunta que le ha hecho el señor Juan Santos respecto de las bibliotecas ha sido, con mucho, la respuesta más peregrina que hemos visto en este pleno desde que estamos en el mismo. Yo creo que Juan ha acertado bien en recoger una demanda de clamor popular que es que las bibliotecas están cerradas cuando más lo necesitan los estudiantes que es antes de los exámenes. Y la señora Moyano, lejos de decir sí o no a la vamos a abrir, lo que se ha limitado a hacer ha sido insultar al señor Juan Santos. Lejos de ello, además, no ha dicho una cosa que habría sido muy sencilla, como decir, ¿estamos trabajando en ello o nos estamos poniendo manos a la obra para intentar solucionarlo? Nosotros creemos que el tema de las bibliotecas hay que tomárselo muy en serio y sí que, si bien es cierto que tú no puedes obligar a los trabajadores a hacerlo en festivos, sí que es verdad que hay muchos colectivos que quieren trabajar de manera altruista y desinteresada en este tema. El señor Juan Santos hablaba del grupo de voluntarios del año pasado que no me causa pudor ninguno de decir quiénes son, fueron juventudes socialistas quienes hicieron este trabajo de voluntariado el año pasado. Estaban dispuestos seguramente a hacerla este año y si no, había quien sí. El Círculo Podemos Villarroledo lo ha manifestado más de una ocasión que también están dispuestos a hacer un ejercicio de voluntariado. Por lo tanto, yo creo que lo que aquí se tendría que haber dicho hoy es vamos a sentarnos y vamos a abrir las bibliotecas, Juan. Vamos a sentarnos y vamos a abrirles, Bernardo. Mario, Manute, ¿cómo creéis que tenemos que hacer este sistema de voluntariado? Pero no se ha respondido a la pregunta y ha atacado al señor Santos. Se refiere también de la OSA la pregunta que realizaba él mismo en cuanto a los procesos judiciales que afectan a varios miembros del Pleno como el concejal Juan Luis Íñiguez y la portavoz popular Amalia Gutiérrez. Afirma al respecto que el concejal del Gobierno hizo un ejercicio de y tú más como el que dice se está viendo durante los últimos años. Para Sepue de Villarroledo, afirma Mario de la OSA, es importante conocer el estado procesal de los miembros del Pleno afectados y que no es tan interesante ver cómo sacan el cuchillo y se matan otros. He preguntado al señor Íñiguez con buen o mal criterio para conocer cómo está el estado procesal y hemos visto una vez más ese ejercicio de y tú más que ya hemos viendo los últimos ocho años. Yo creo que es interesante que sepamos cuál es el estado procesal de los miembros del Pleno y que no es tan interesante ver cómo se sacan el cuchillo y cómo se matan otros. Por último, respecto a la intervención del alcalde respondiendo al concejal Juan Santos sobre la legitimidad del mismo para ostentar su cargo de concejal, de la OSA afirma que esta respuesta va a asentar catedra en el Pleno y que repercutirá en el devenir de la vida política de los próximos meses, ya que dice no creer que González y Santos puedan sentarse a negociar presupuestos o cualquier otro asunto después de lo ocurrido ayer durante la sesión plenaria. Para de la OSA, si se quiere sacar adelante los presupuestos, hay que apelar al entendimiento y tender puentes al diálogo y afirma que con su intervención el alcalde ha dinamitado esos puentes. Y yo creo que la intervención final del señor alcalde, atacando como ha atacado a un miembro de la corporación, va a asentar catedra en este Pleno porque creo que va a asentar también la línea de por dónde vamos a avanzar en los próximos meses. Sinceramente, yo no me creo que el señor González sea capaz de sentarse con el señor Santos a negociar un presupuesto después de lo que le ha dicho hoy. Yo creo que hay que ser pragmáticos y proactivos. Si queremos sacar adelante el presupuesto, si queremos sacar adelante el presupuesto, tenemos que tender puentes al diálogo. Y hoy el señor Alberto González ha dinamitado esos puentes.